El anfitrión Hoy, junto al anfitrión, José Lo Schwab Dios te quita y Dios te da, y la música no para Dios te quita y Dios te da, y la música no para Dios te quita y Dios te da, y la música no para Dios te quita y Dios te da y la música no para Dios te quita y Dios te da y la música no para Dios te quita y Dios te da y la música no para Más tarde se fueron yendo de aquel baile fronterizo Cada cual a su país, cada quien a lo que quiso Entonces jugó el maligno en la actitud de un paisano Pa' canjearla por un vino, se robó lo que es sagrado Pa' que no se dieran cuenta, le puso ladrillos adentro Simulando que en el estuche descansaba el instrumento El negro llegó a su casa, abrió la caja por verlo Pero ya era tarde paisano La acordeona se fue al infierno Lloró su amarga tristeza por perder lo que él amaba Nunca odió al autor del hecho, solo pidió que la respetara Y anda a saber si el ladrón en esas noches musiqueaba Amacando en sus rodillas el amor del negro dana Ahí anda el negro tocando con la acordeona prestada No le alcanza el presupuesto pa' recuperar la robada Un cura después de un trato le prestó la que guardaba Dios te quita y Dios te da y la música no para Dios te quita y Dios te da y la música no para El negro llegó a su casa y abrió la caja por verlo Pero ya era tarde paisano La acordeona se fue al infierno El negro llegó a su casa, abrió la caja por verlo Pero ya era tarde paisano Se terminó No le alcanza el presupuesto pa' recuperar la caja por 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 la